a la altura de General Madariaga, que realmente impactó a toda la sociedad de estas amigas que eran más, que ahora vamos a ampliar, que se iban a ir a Pinamar a pasar el fin de semana largo y que lamentablemente fallecieron dos de ellas y tan graves otras. Exactamente, además de estas dos muertes, podríamos hablar de tres muertes porque una de ellas perdió un embarazo muy avanzado de 33 semanas, estamos hablando de unos ocho meses, de seguramente una familia que queda destrozada por ese bebito que estaban esperando y que ya no va a llegar. Ellas son Charo Álvarez Amado, Sofía Duró, Florencia Barrios y Micaela Crino Pacher, que viajaban desde La Plata justamente, eran esas amigas de toda la vida, que siempre hacen planes juntas, que de hecho se iban a pasar, como vos decías, pollo el fin de semana largo a Pinamar, partieron el viernes, caso aparte ahora vamos a hablar de otra amiga del grupo que iba a ir con ellas y cuestiones del destino, no se subió al auto, probablemente por una cuestión de espacio, viajaban en un Clio. Alrededor de las 10 de la noche chocaron de frente contra otro auto en la ruta 56 a la altura de General Conesa. Las dos de adelante, la conductora y la acompañante, murieron inmediatamente. La tercera, como decíamos, perdió el bebé y la otra está en grave estado. Es un pronóstico reservado, se cree que no corre riesgo su vida, pero sí está en grave estado. Y quien te decía, pollo, esta quinta amiga del grupo es la hija de Fernando Burlando, amiga del grupo de, exacto, de hockey, egresada del mismo colegio de las chicas, que trabaja con su padre en las oficinas de Puerto Madero y por cuestiones de trabajo se le hizo tarde y dijo, no voy con ustedes, voy mañana a la mañana, también para que no me agarre la noche en la ruta, que es una precaución que muchas personas deben tener. Y además, fíjese, ahora vamos a emplear información, pero fíjese la importancia de La Plata a Pinamar, la ruta 2, es una ruta de mano única, y hay un trayecto, que es el trayecto para llegar a Pinamar, que justamente entiendo que es este, que es mano y contramano. Por eso la peligrosidad de las rutas, que son mano y contramano, que siempre, bueno, yo hago mucho campeón las rutas argentinas, justo es ese trayecto. Pero bueno, la tragedia de estas chicas, estamos en La Plata, justamente, ahí está el móvil con Santi y amigas y familiares de las chicas. Santi, buen día. Buen día, Pollo, ¿cómo estás? Así es, estamos en la puerta del Colegio Corazón Eucarístico de Jesús, un colegio muy tradicional aquí de La Plata, conocido como el EUCA, obviamente un colegio religioso, de donde egresaron estas cuatro chicas que viajaban en este auto el viernes por la noche hacia Pinamar. Y en instantes vamos a hablar con dos hermanas religiosas, con Rosario y con Antonia, Nina, quienes obviamente recuerdan a las dos chicas fallecidas y a las otras dos que están peleando por su vida, tales así que ayer estuvieron presentes en el velatorio que se realizó aquí en la ciudad de La Plata, obviamente acompañando a la familia. Pueden imaginarse, Pollo, chicos, que esta tragedia enlutó a gran parte de la ciudad de La Plata, sobre todo cuando se hablan de vidas tan jóvenes, también de un embarazo perdido de Florencia, que lleva ocho meses de gestación, la verdad que es una tragedia increíble lo que sucedió el viernes por la noche. Así que vamos a acercarnos para hablar con Rosario y con Antonia, que Antonia los escucha, Pollo. A Rosario le voy a trasladar las preguntas yo, pero bueno, ante todo, por primera vez hablan ante un medio periodístico, así que les agradezco tanto a Rosario como a Antonia. Buen día, ¿cómo anda, Rosario? Bien, bien. En una situación, pues... Muy difícil, ¿no? Triste, difícil, porque uno encuentra mucho sufrimiento en el entorno, pero queriendo acompañar y queriendo acoger lo que sucedió para seguir adelante, porque somos para la vida. Ustedes como institución tan tradicional aquí de La Plata han emitido un comunicado, ¿no?, solidarizándose y pidiendo oraciones por las chicas que están peleando por su vida. Justo. Ayer fue así y no podía ser de otra manera. Y con comunicado o sin él, el colegio está muy afectado. Es un momento de dolor, de sufrimiento, pero es también un momento de esperanza y de mantener la comunión entre nosotros y apoyarnos en una situación sorpresiva e inesperada y que juntos tendremos que afrontar. Nina, ¿cómo se enteraron ustedes de esta tragedia? Buenos días. Buen día. Nos llamaron a algunas directivas y de otras exalumnas también al mismo tiempo. Todas hemos recibido distintas informaciones de distintos lugares. La vicedirectora del jardín es familiar de una de las chicas que ha fallecido y entonces enseguida nos hemos enterado del dolor, ¿no?, a la mañana del día sábado. Nina, yo contaba que recién ustedes estuvieron ayer por la mañana en el velatorio, ¿no? Sí. Obviamente fue desgarrador estar ahí, ¿no? Sí. ¿Qué nos puede contar? Es muy doloroso, nos alegra poder acompañar, poder estar, porque en este tiempo de pandemia se acuerdan que no hemos podido, nosotras hemos perdido dos hermanas y no hemos podido despedirla de la manera más digna como debemos despedir a nuestros muertos. Así que nos alegramos que las familias han tenido esa posibilidad de tener dos horitas para poder despedir a sus seres queridos. Y eso fue muy bueno en ese sentido, aunque muy doloroso. Nina, te saluda el Pollo Álvarez del estudio. Sí, le agradecemos a ambas que estén ahí y le quiero preguntar justamente a Nina, porque estas relaciones de amigos y amigas que se gestan desde chicas y chicos en el colegio y que hacen toda una vida juntas, y por eso iban este fin de semana después de este año de pandemia a disfrutar a Pinamar. Empezó ahí, empezó en ese lugar. Quiero preguntarle qué recordás de las chicas y de esa amistad que tenían, de este grupo tan grande, que siempre son tan lindos los grupos grandes de amigos. Bueno, yo no las he tenido en los últimos cursos. Recuerdo que algunas de ellas, sobre todo alguna de las que está enferma, en séptimo la he tenido en un grupo que se llamaban Las Misioneritas, y ahí las he tenido y se han juntado más allá de la escuela, de las horas escolares, se juntaban para hacer algún servicio en la comunidad, hacia otros, y de ahí la recuerdo a algunas de ellas. Y después, yo sé que hay hermanas que no están acá en este momento, que han compartido mucho, porque ha sido su profesora como profesora de religión, y otras hermanas que ha sido en la representación legal, la han recibido desde chiquita, en el jardín, o sea, o desde la sala de dos, no sé. Pero hay otras hermanas que las conocen más a las chicas, desde más chicas. Nina, te consulto justamente por este vínculo estrecho que me comentás, familiar entre este grupo y el colegio. ¿Trascendieron las causas del accidente? ¿Qué fue lo que pasó realmente? No, ese tema es como que, o sea, no lo hemos... Nosotros estuvimos preocupadas más bien por el hecho mismo, el impacto, como decía Rosario, nos sorprendió, y es muy doloroso un accidente, siempre sorprende, y estuvimos ahí escuchando, y sabemos lo que los medios de comunicación van informando, diríamos, ¿no? O sea, nos preocupamos más por acompañar el dolor de la gente, más allá del cómo fue, diríamos, ¿no? Cabe recordar, Pollo, que en el otro auto viajaban tres personas, el que colisionó justamente de frente con aquel en el que viajaban las cuatro ocupantes, dos personas muy jóvenes, de 25 y 30 y pico de años, y una mujer ya un poco más adulta, que resultaron heridos, los tres afortunadamente fuera de gravedad. Aguárdenos un segundito, por favor, Nina y Rosario, que quiero saludar a Julián Urrutia, que es periodista justamente de la zona, para ampliar más información. Julián, ¿cómo estás? Buen día, el Pollo Álvarez y todo el equipo te saluda. Hola, Pollo, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un gusto y un saludo para todos ahí. A ver, Julián, yo decía hace un rato, pero más que nada de conocimiento, pero no exactamente con el parte de lo que sucedió. Esta es la parte de Madariaga y de Conesa, donde es mano y contramano la ruta, cuando uno llega a Pinamar, a la Costa Verde. Sí, exactamente, la ruta 56, nace ahí en la rotonda de General Conesa, lo que es el partido de Tordillo, llega hacia Madariaga, donde está el desvío para ir a Pinamar, o para seguir por la misma ruta 74, que une también hacia la ciudad de Tandil. Esta ruta 56 es de aquí en la región, de las dos rutas de mano única, digamos, que quedan. La ruta 56 es una y la ruta 11 es otra. En el caso de la 56, he sentido con esta Madariaga, se está haciendo la obra, había quedado parada por la pandemia y ahora se está empezando a reactivar nuevamente, pero ya está la obra iniciada, digamos, para hacer la doble vía. Pero bueno, hasta ahora, por lo menos, esto sigue siendo así y siguen sucediendo estos accidentes. Así en la región, por lo menos, han sido dos los accidentes en los últimos días. Prometiando la semana, un accidente en la ruta 11, cerquita de Costa Esmeralda, un lugar, un barrio de allí, de lo que es el partido de la costa, donde va muchísima gente a trabajar y, bueno, algunos jóvenes de aquí de la región, jóvenes de Madariaga, que tuvieron un accidente, también con víctimas fatales. Y ahora este hecho que también nos toca muy de cerca, en el kilómetro 5, venían apenas 5 kilómetros separados de la rotonda de General Coneza, fue lo que ocurrió esto el viernes por la noche. Julián, primero que te quería preguntar, si se sabe a qué hora fue, a qué velocidad iban los autos y realmente, si pudieron ya determinar qué fue lo que sucedió, si alguien se pasó de carril, cómo se produjo el accidente. Esto ocurrió el viernes por la noche, eso de las 10, 11 de la noche más o menos, según las informaciones que se tienen. Por supuesto, ahí empezó a surgir la información. No hay información, por lo menos, sobre la velocidad, pero en primera instancia, según lo que se ha investigado, habría sido el Renault Clio el que se habría cruzado del carril. Sí, recordamos, Renault Clio, donde circulaban las jóvenes de La Plata, Sofía y Charo, que fueron las víctimas fatales, como así también Florencia y Micaela, que son las dos que están heridas. En el otro vehículo, una familia oriunda de San Isidro, que regresaba justamente de la costa, hablamos de una madre con sus dos hijos, que terminaron internados en el hospital San Roque de la Ciudad de Dolores. En esta causa, entiende el fiscal de la UFI número 3 de la Ciudad de Dolores, Diego Torres, que seguramente será el que indagará todas estas cuestiones y se verá a ver cuál es el camino en lo que tiene que ver con lo judicial, que se tomará, entendiendo que seguramente el conductor del volvado a pox será por lo menos uno de los imputados, seguramente, en lo que es la causa. De acuerdo a ese informe inicial, que el que se había cruzado sería el Clio, el de las chicas, se sabe, no de manera oficial, pero sí por ahí, por trascendidos, producto de qué, si fue un desperfecto del auto, si se quedó a dormir al volante, ¿alguna cuestión de esa se sabe? No, no se sabe nada al respecto, seguramente que la información va a surgir, esto recordemos que sucedió el viernes por la noche, imagino que en estas primeras horas de la semana ya va a haber alguna certeza más, alguna de las personas involucradas que pueda llegar a declarar en el tiempo venidero, así que por el momento no hay información, lo que sí se sabe, por lo menos desde las autoridades que han informado tal vez de alguna manera extraoficial, es que habría sido el Renault Clio que se cruzó de carril, que iba de sentido de general con esta a general Madariaga y se cruzó a lo que sería el camino del Volvado Fox Rojo, que era con esta familia de San Isidro que circulaba en regreso a su ciudad. El horario da exacto, justamente las personas que se toman los fines de semana van a la costa, salís a las 5 o 6 de tu trabajo, a esa hora ya estaban llegando, da más o menos 4 horas, 4 horas y pico, que es lo que se puede tardar un poquito más para llegar a Pinamar, lamentablemente estaban a kilómetros de llegar a Pinamar, como dice, hay un empalme, está la rotonda, hay una garra para la izquierda y llegada a Pinamar, pero justo esa parte del trayecto de acá a la costa es la única parte que es mano y contramano y en donde los que conocen la ruta o conocemos la ruta es donde más atento tenés que estar por cuestiones lógicas del mano y contramano. Y se incrementan muchísimo los accidentes en las rutas de noche, la verdad es que todos aquellos que conocen del tema recomiendan esquivar el horario nocturno por completo y te quería preguntar, Julián, acerca de Micaela y Florencia, las dos sobrevivientes del Clio, si están en condiciones de declarar, imagino que Florencia, la mujer embarazada por una cuestión obvia, no por lo emocional, pero tal vez Micaela pueda dar cuenta de qué pasó al volante. Seguramente, seguramente que esto sucederá en las próximas horas, aunque va a haber que esperar porque han sido trasladadas desde la ciudad de Madariaga a la ciudad de Mar del Plata, una de ellas, Florencia, está en el Hospital Internacional General de Agudos y Micaela Crino estaría en la clínica 25 de mayo, seguramente siendo tratada por las distintas cuestiones que han resultado de este accidente, pero imagino que en el correr de las horas, en el correr de los días, serán las palabras necesarias para el fiscal para poder determinar qué es lo que sucedió firmemente y poder ya tener una conclusión de este accidente en el que se cree, por lo menos dentro de las cuestiones preliminares, que ha sido el Renault Clio el que se ha cruzado del carrito. Bueno, habrá que determinar si eso es así finalmente y el porqué de esta maniobra que imaginamos que vendrá desde el testimonio de estos dos jóvenes que fueron las que quedaron con vida en este accidente en lo que tiene que ver con el Renault Clio y tal vez también confirmar el tema de la maniobra con los tripulantes del Volkswagen Fox que van a determinar también esta cuestión con respecto a si la maniobra firme, justamente fue así, el hecho de que se ha cruzado el carril del Clio. Julián, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas buen día. Pollo, muchísimas gracias, saludos a todos. Ahí vamos con Lini Rosario también, que está en el móvil con Santi, pero vos tenés la palabra, ¿describió o burlando? Sí, sí, porque lo había contado Agustina en esta tragedia, Delfina iba a ser parte de este viaje, finalmente decidió por cuestiones laborales no ir con ella. Y perdón, hago un asterisco, lo que es la vida, lo que es el destino, que seguramente, seguramente, vos decís, uy, me tengo que ir a laburar, se van las chicas, uno despotrica contra algunas cuestiones, y el destino dio vuelta a todo, absolutamente todo, aunque también conocemos de estos dolores, quienes no fueron, hay otra de las chicas, como contaba Agustin, que no pudo subir al vehículo, estás destrozada porque, viste, cuando sos un grupo decís, o todos o ninguno también suelen suceder esas cosas. En este caso, Fernando Burlando está consternado, shockeado, shockeado, porque está bien, no perdió a su hija, por suerte, gracias a Dios, no fue parte del viaje, pero me dice, las vi crecer a todas. Claro. Es una tragedia tremenda, las vi crecer a todas, jugaron conmigo, diciendo, bueno, que iban a la casa con las hijas, desde que iban al jardín. Es una historia de vida de chicas que una vez de 5, 6 años, 4 años inclusive, y ver a esta altura que pierden la vida en un accidente así, una tragedia. Terrible, la verdad que terrible, y entendemos, por supuesto, el dolor de Burlando. Santi, seguimos con Nini Rosario desde La Plata. Sí, sí, les queremos agradecer a la hermana Rosario y a la hermana Nina. Recién estaban nombrando también a Delfina Burlando. ¿La conocen también a Delfina, Nina? Sí, también conocemos a Delfina, sí. Y recién, Rosario, al comenzar esta entrevista, usted dijo que había que aferrarse también a la esperanza, ¿no? En un momento así, obviamente, es rezar por la vida de Florencia y Micaela, ¿no? Y sí, es lo que creo que todos estamos haciendo y la mejor ofrenda que podemos brindar a la familia, a los amigos, a la comunidad educativa en general y a la ciudad de Dios, a la ciudad centera. Confiar en Dios y seguir apoyándonos y creciendo en unidad y comunión como comunidad. Evidentemente, el colegio como institución es muy importante, ¿no? Para los grupos que egresan de este colegio, porque las chicas ya tenían 26 años y, sin embargo, seguían unidas en ese vínculo, Nina. Sí, sí, eso es lo que siempre comentan las exalumnas, que cuando se van después quedan esa añoranza o ese cariño al colegio de muchas o de todas, diríamos. Y después, cuando vienen acá, sienten que esta es su casa, como dicen ellas, ¿no? Les queremos agradecer mucho a las dos, tanto a Rosario como a Nina. Gracias porque sabemos también que interrumpieron una misa que estaban realizando. Así que muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes y pedimos a todos que sigamos rezando por todas las personas que quedaron afectadas por este accidente. Gracias. Y gracias, Rosario, también. Gracias, gracias a ustedes. Muy amables las dos.